Oh San José Moscati, sincero seguidor de Jesús, médico de gran corazón, hombre de ciencia y fe, sincero y virtuoso, que en el ejercicio de tu profesión, curabas el cuerpo y el espíritu de tus pacientes, míranos a los que recurrimos con fe, solicitando tu intercepción. Danos la salud física y espiritual, para que podamos servir con generosidad a los hermanos, aliviar las penas de los que padecen, confortar a los enfermos, consuela a los afligidos, otorga esperanza a los que necesitan ser sanados. Santo médico, tú que luchaste sin cesar, por los que sufren, vive, por los que ahora están padeciendo, para que encuentren fuerzas y ánimos. Cuando el dolor y la desesperanza les abatan. Intercede para que Jesús, nuestro Salvador, ponga su bendita y milagrosa mano sobre ellos, como lo hizo con los que tenían graves enfermedades durante su estancia en la tierra. Y les alivie en sus sufrimiento, para que puedan vencer a la enfermedad y que pronto recuperen la salud perdida, en especial, glorioso San José Moscati. Pide un milagro para que, sea sanado de la enfermedad que tanto le aqueja. Haz que los cuidados que reciba, sean los mejores, que los médicos y enfermeras que lo atienden, encuentren rápida y efectiva solución para curarle. Que no pierda las ganas de luchar, que ansíe vivir, que no tenga padecimientos por sus dolores y malestares. Solicita un milagro para que, sea liberado de todo. El mal físico que afecta su cuerpo. Gracias San José Moscati, por escuchar nuestras súplicas. Tú que te entregaste, total e incansablemente, a la cotidiana asistencia de los enfermos. Asiste en esta ocasión a... Te lo pedimos con inmensa confianza y fe. Presta la ayuda y conforta su cuerpo y alma. Tú que fuiste un médico entregado y generoso, y nos demostraste que se puede ser santo en el trabajo. Sea un guía para todos nosotros. Enséñanos a tener honestidad y caridad. A confiar en Dios toda bondad y amor, aún en las más duras pruebas. Y a cumplir cristianamente nuestros deberes cotidianos. San José Moscati, ruega por nosotros. Amén. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por la gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María, siempre virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Y de allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Nací en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias por haber escuchado esta oración. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube. Y dejar tus peticiones en los comentarios.